Buenos días para el Quimado del Pijao. Estamos en la Tarayna, Tolima. Empieza el desfile San Cubanero. La gente se está alistando. El carro de bomberos. Estamos acá con las diferentes patrojas. Vamos a ir mirando. El centro de la italia de aquí al frente, por la menina de seguridad. Tenemos aquí el desfile donde va la alcalde. La alcalde. Empieza el desfile. Elrocho. 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 La alcalde. Elrocho. 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 Gracias. Gracias.